Este programa es presentado por Betson, una apuesta hace la diferencia. Bueno, ese día Santa Fe perdió 2-1 y también perdió la posibilidad de llegar a la final. Hoy marcan dos tendencias distintas. Santa Fe es uno de los equipos más sólidos por ahora del torneo colombiano, no solamente en reclasificación, sino también en los cuadrangulares. Ha sido el único que ha ganado sus dos partidos como local, pero Lonce Calda siempre será una incógnita. Es un equipo que sabe complicar, que tiene jugadores interesantes como García, como Biliarse, como su arquero Aguirre y sobre todo Airo Moreno, un goleador incompustible al que siempre hay que tenerle cuidado. Por eso Ortiz seguramente será una de las fichas claves para Pablo Peirano en este duelo, que seguramente va a abrir un camino muy grande, sobre todo para Santa Fe, que tiene mucha esperanza en poder alcanzar la final luego de su salida en el camping. Betson, una apuesta hace la diferencia.